Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión muy especial de Kids Talent. Hoy hablaremos exclusivamente del mundo del doblaje, que es muy divertido, imaginativo, creativo. Es de mucho esfuerzo y dedicación, como muchas de las cosas que hacemos en los cursos de Kids Talent, pero vamos a conocer a nuestros invitados el día de hoy. Cada mañana abro mis ojos y siento la fuerza para enfrentar lo que sea. Saber que aún con todo esto es posible hacer cosas por los demás. Sebastián Albavera nació el primero de marzo de 2010. Tiene 11 años. Es actor de doblaje y locutor comercial mexicano. A su corta edad ya llevan sin fin de participaciones en el mundo de la televisión y el cine. Ha participado en películas como Super Heroicos, Hansel y Gretel, Ojo Rabbit, Jingle Jungle, Papá por Dos, La Fiesta de Navidad y muchas más. En televisión ha incurrido en la serie WandaVision como Tommy Maximoff, El Complot contra América, Carta al Rey, La Materia Oscura, entre otras. En la categoría de películas y series animadas ha participado en Scooby, B.P.R.B., Guitarra y Tambor y muchas más. Hoy en Kids Talent recibamos a Sebastián Albavera. Pues ya lo vieron, un pequeñito muy disciplinado, emprendedor, trabajador, con alma de niño como cualquier otro pequeño que lucha por sus sueños y vamos a recibirlo. Hola Sabas, ¿cómo estás? Bienvenido a Kids Talent. Gracias. Nos encantó tu semblanza, ¿cómo te viste? Pues estoy muy emocionada ahorita por estar en una entrevista, pues muchas gracias por invitarme, la verdad. No, gracias a ti. Tú nos haces el honor a nosotros, porque mira, yo grandotota, pero con tu trayectoria me quedo corta. Platícame, ¿cómo comenzaste o a qué edad comenzaste en la historia del doblaje? Pues fue un, inicié cuando tenía siete años, fue un, inicié con un curso de verano, que pues no se terminó y pues yo quería pues más. Entonces ya se hizo otro curso y pues ahí se duró menos de dos años, como no sé, tal vez un año, siete meses. Y pues ya se hizo el curso y ahí, obviamente ahí ya comencé a hacer doblaje, pues mis primeros proyectos y ya hasta el siguiente curso fue cuando ya comencé a hacer películas. Se hizo otro en especialidad en teatro, doblaje cantado y videojuegos y ya pues así fue como inicié. Pero tú sigues siendo alma de niño, ¿verdad? Tú dices, yo trabajo, pero también sigo soñando, creando con mi familia. Ahorita en pandemia has hecho algo en casitas y encerrado, porque ya te vimos que estás en tu estudio muy padre. Pues sí, sí he hecho varias cosas, la pandemia no me ha quitado muchas cosas, he seguido trabajando aquí desde distancia, algunas veces sí voy a los estudios, pero pues todo normal. Oye, pero ¿qué crees que tenemos otro invitado muy especial? ¿Quién será? ¿Te emociona? A mí sí. ¿Saber quién es? A ver, ¿te parece si me ayudas a presentarlo? Ya lo tenemos por ahí, Huguito, me contestes por acá por el chat, por favor, ya lo tenemos por aquí. Tuvo ahí un temita que andaba un poquito ocupadito. Y, ok, nos dice, Huguito, que si nos ayudas a meter semblanza, ayúdame. Ok, ya métela, ya métela, señora, ya métela. Cada mañana abro mis ojos y siento la fuerza para enfrentar lo que sea. Lo siento, Tony. Sabes que no haría esto si no tuviera otra opción. Pero es mi amigo. José Antonio Macías, nacido el 19 de septiembre de 1967, también conocido como Pepe Toño Macías. Es actor, director de doblaje y locutor mexicano. Ganador del premio Auris. Es reconocido por ser la voz de James del equipo Rocket en la franquicia de Pokémon, Steve Rogers Capitán América. En el universo cinematográfico de Marvel, Wade Wilson, Deadpool en la franquicia de X-Men y Legolas en las sagas del Señor de los Anillos y el Hobbit. También es reconocido por doblar a diversos personajes como Emmett Ladrikovsky en La Gran Aventura Lego Cabo y Mord en la franquicia de Madagascar. El Guasón en Batman, El Caballero de la Noche y el universo de DC Films en Ed Double D y en Ed, Ed y Eddie. Wildo en Mason Foster para Amigos Imaginarios, Iruka Umino en Naruto y Naruto Shippuden, Mouse en Rama y Medio, entre otros. Además, es la voz recurrente de los actores Matt Damon, Ethan White, Ryan Goldstein, Leonardo DiCaprio y muchos más. Desde 2005, luego de participar en la película de Los Cuatro Fantásticos, ha dirigido la mayor parte de las películas enfocadas en personajes e historia de Marvel, no importando el estudio de cine que las distribuya. Agradecemos a Pepe Toño Macías por haber aceptado platicar con Kids Talent y a las nuevas generaciones de este mundo maravilloso del doblaje. Pues no solo es un buen y divertido negocio, también te invita a soñar y a nunca perder el niño que llevamos dentro. ¡Guau! ¡Aplausos! ¡Aplausos, señor! Estamos muy halagados, de verdad. De verdad, de verdad, si estuviéramos en un súper escenario de alfombra roja, ¿eh? Bienvenido, Pepe Toño Macías. Muchas gracias, de verdad, por venir, bueno, virtual, a Kids Talent a platicar, aquí con mi querido Sebastián y conmigo. ¿Cómo estás? No te escuchamos, quizás sea al dispositivo. En lo que Pepe resuelva el tema de su dispositivo, quizás el celular habría que desplazarlo por ahí. No, yo te aviso cuando te escuchemos. Aquí, aquí seguimos platicando. ¿Tú conoces a Pepe Toño Macías, Sebas? Sí, de hecho, mi primer película, pues, compartir créditos con él. ¡Oh! ¡Ah, o sea, que el mundo es un pañuelo! Sí. Creo que ya te escuchamos, Pepe, a ver si nos puedes... A ver ahí. ¡Listo! Ya te escuchamos. Oye, ¿me cuenta Sebastián que estuvo contigo? Hasta ahorita me estoy enterando. Sí, ya hemos trabajado juntos, ya he tenido la oportunidad de trabajar con Sebas y la verdad es que está bien padre. Es un gran actor y es muy disciplinado, la verdad es que ya me ha tocado trabajar con él. Gracias. Muy padrísimo. Pues, yo creo que entre Sebas y yo te vamos a entrevistar. Tenemos muchos fans ya conectados, papás, pequeños, de todas las generaciones que estamos aquí en este momento. Vayan preparando sus preguntitas en los comentarios para Pepe Toño Macías. Este es su momento. Gracias por invitarme. Ahorita te los voy leyendo. ¿Ya me ha enseñado aquí, verdad? Sí. Ya. Pero usted es gran actor. Cuando en la película de Jojo Rabbit, cuando lo vi dije, así me lo imagino. Queda súper bien la voz, así me lo imagino. ¿Cómo así? Descríbemelo más, a mí me da más curiosidad. O sea, como era el personaje, el actor, así dije, así, me imagino que así se ve Pepe Toño, le queda súper bien la voz, es como si ese actor hablara. Gracias. Qué bello. Cuéntame, Pepe Toño, ¿cómo eras de niño? Porque ahorita tenemos mucha audiencia de pequeñitos y papás, ¿cómo eras de pequeño? Pues era muy travieso, pues no tuve la fortuna, me hubiera encantado haber empezado desde la edad de Sebas. De hecho, sí empecé a su edad, pero a ser más como locución comercial, porque también es locutor comercial, como bien lo dijiste. Sin embargo, no entré al mundo del doblaje como Sebas, que lo está haciendo desde súper chavito y es una maravilla. A mí me tocó entrar ya más o menos como por ahí de los 20, ¿no? Sin embargo, pues toda la infancia estuve metido en estudios de grabación, haciendo comerciales y haciendo radionovelas. Yo estaba muy metido en las cosas de radionovelas, hacía mucho radionovelas y hacía videos internos, porque mi padre tenía unos estudios. Primero en el centro, después se fueron a la colonia del Valle, pero tuvo unos estudios de grabación, entonces pues siempre que hacía falta un niño, pues el hijo del ingeniero Macías andaba por ahí metido. Y me encantaba, me encantaba el mundo, me encantaba ver cómo hablaban los grandes maestros, porque me tocó ver a los meros, meros dinosaurios, si no lo digo por viejo, sino porque eran unos maestros, ¿no? Ya oírlos hablar, además, en aquel entonces las voces eran vocesotas casi todas, ¿no? Era raro encontrar voces jóvenes, pero todas las voces eran así, grandotas, elegantes, enormes, ¿no? Y era un placer verlos trabajar y estar parado ahí junto a ellos, pero desde entonces tuve la fortuna de estar conviviendo con los mismos actores que ahora conozco, que en algún momento cuando me los topé ya iniciando como doblaje, también pues ya sabían de dónde venía, pero fue un agasajo. La verdad es que era muy travieso, muy parecido a Sebas, también me gustaba mucho esta onda y desde chico, pues ya sabes, la escuela, no tuve la fortuna como empezar desde esa edad con todos estos cursos, porque en aquel entonces a lo mejor no estaba como tan fácil meterse a ese tipo de cosas, pero te hubo una escuela gigantesca con los meros, meros de estarlos viendo y estarlos oyendo y vivirlo, esa se llama escuela de la vida. Un gran apoyo, me imagino. Sí, claro, claro, Luis Sebas. Cuando quieras tú también preguntar algo a Dios, Sebas, que por eso estamos aquí, tú me estás apoyando, te estamos conociendo a ti también, que también me da emoción que empieces, como bien dice Pepe, desde chiquito, tanto tú como Pepe son un gran ejemplo para nuestra audiencia. Sebas, ¿por qué crees que es importante empezar desde pequeño? Pues es importante empezar desde pequeños porque pues es muy complicado ya entrar desde grandes porque pues una, la voz, ya no es digamos muy, no te convence mucho ir a un adulto haciendo la voz de un niño, mejor un niño ya directamente y pues ya más fácil. Y pues porque la voz, si la trabajas desde chiquito, ya pues de grande puedes hacer ya voces así altísimas, practicarla pues buena voz. Y cuéntame Pepe, ¿qué materias o qué cursos o a qué te enfrentaste a estudiar o a prepararte para poder llegar hasta donde estás actualmente? Sí, con un premio muy importante, por cierto. En realidad te digo que al principio, pues bueno, tuve esta escolota con toda la gente que trabajaba con mi padre, después pues tuve el, pues como este mal sabor de boca porque él quería que estudiara derecho, él estaba necio con que estudiara derecho, entonces, este, si algo les puedo recomendar a los papás es que dejen a los niños que estudien lo que se les pegue la gana, lo que quieran, pues, ¿no? Este, siempre he dicho que cada uno puede ser feliz en donde se le antoje y no que los papás decidan nuestro futuro en cuanto a lo que querramos estudiar. Siempre que voy a pláticas de conferencias les digo que, pues que dejen a los chavos hacer lo que quieran. Si se dan un tope, pues bueno, tendrán que levantarse y volver a empezar, pero ya lo intentaron, ¿no? A mí me pasó que, pues, tuve que estudiar derechos cinco años y trabajar derechos cinco años y hasta que terminé pude, hasta que no tragué un título pude dedicarme a lo que yo quería. Entonces, pues, bueno, de ahí otra vez retomar con algo que yo quería hacer, que era la actuación y con muchos cursos de manejo de voz. Y, pues, bueno, hasta la fecha nos vamos actualizando, pero siempre enfocados en que, pues, tenemos que hacer siempre mejor las cosas. Pero algo importante es eso, ¿no? Que dejemos que nuestros hijos escojan cada uno sus carreras de qué se quieren dedicar y con lo que creen ellos, ¿no? Que van a ser felices. Mi papá me decía, este, es que estudia derecho porque vas a ganar mucho dinero. El dinero no da la felicidad, desgraciadamente. Que sí podemos comprar muchas cosas y sí nos da muchos benfactores y sí es, está padre. No es que esté mal que... Uno gana dinero. Que estemos peleados con el dinero, o sea, no nos peleemos con el dinero, solamente que el dinero de verdad no da la felicidad, la da el estar haciendo. Yo soy muy afortunado y Sebas también porque estamos haciendo algo que amamos. O sea, yo no lo veo como un trabajo. Yo creo que también Sebas cuando va a trabajar o cuando... Más bien, cuando va a interpretar un papel, no lo ve como un trabajo. Yo creo que va a divertirse, ¿no? Yo lo veo siempre así. Bueno, ya tengo 53 y no veo como que vaya a trabajar. A lo mejor el trabajo es un poquito de repente, antes el transporte, ahora los métodos de conexión que todavía no están como tan pulidos, ¿no? Pero siempre estar enfrente de un micrófono o estar dirigiendo a compañeros, a grandes actores, pues es un agasajo. Y estar haciendo lo que me gusta, lo que amo, es una gran bendición. Y además, si me pagan, pues es mayor la bendición. Entonces, a eso voy que si nos vamos a dedicar algo, a lo mejor yo quiero ser pintor, ¿no? A lo mejor de pintor no me va a ir también de lana o a lo mejor sí. Pero si no, estoy haciendo algo que me encanta y de verdad creo que mientras estemos haciendo lo que nos gusta, la vida es linda, pues. Sí, pues, seguir tu pasión. Seguir tu pasión, así es mi querida. Muy bien, Sebas, muy bien. Sebas, ¿y a ti qué te inspiró? ¿Cuál fue algún personaje? ¿Fue un cuento? ¿Por qué dijiste, papá, llévame a clases de doblaje? Bueno, pues, de hecho, no fue así. Sí, simplemente el que descubrió mi pasión no fui yo, fue mi papá. Porque él desde hace ya muchos años conoce a Tony Rodríguez y, pues, ella fue la que nos dijo del curso, del que tomé. Y, pues, me dijo y dije, ah, ¿qué? Lo voy a intentar. Y al primer día dije, no puede ser toda la semana porque nada más era lunes y viernes. Y dije, no puede ser toda la semana, ¡me encanta esto! Y por eso se tuvo que hacer el otro curso porque yo quería más, yo quería más. Pues, esto fue lo que me hizo feliz realmente. Ve cómo se van desenvolviendo, es lo que me encanta ver de los pequeñitos, ¿verdad, Pepe? Que yo creo que te has de acordar tú también. ¿Y a ti qué te inspiró, Pepe? Pues, bueno, te digo que a mí me gustaba mucho este mundo de las voces, pues, te digo que siempre estuve indiscuido desde que tenía cinco o seis años me iba al estudio de mi padre y veía ahí a los grandes actores y lo veía a él mezclar y todo esto. Pero debiste de haber visto alguno que digas, ¡guau! O sea, que te haya impresionado porque, de hecho, desde chiquitos muchas cosas nos impresionan. Pero, ¿algo ha de haber por ahí un recuerdo importante? Además de que me encantaban las caricaturas, pues, siempre me preguntaba, ¿por qué tienen voz en español? Decía, o sea, qué magia, o sea, hay una magia ahí dentro, pues, ¿cómo le ponen las voces? Entonces, en ese entonces no pude conectarme tanto con el mundo del doblaje, sabía como que existía, pero, pues, no había manera por mi padre, pero más adelante lo descubrí. Sin embargo, pues, cuando iba al estudio que me llevaba, obviamente, todos mis libros para poder estudiar ahí y los momentos que tenía como espacios, pues, me sentaba a ver cómo los dirigía, me sentaba a ver, a oír las intenciones que tenían cada uno de los actores, porque no solamente eran, digo, no solamente eran locutores, eran actores, ahí conocía al señor Blas García, que fue amigo de mi padre muchos años, y, pues, él fue el de los principales que me marcó para verlo, porque yo lo oía, oía su voz y decía, hasta cerraba los ojos para escuchar su voz y disfrutarla. Había, había mucha gente, pues, había mucha gente, el señor Zavala, este, él, conocí también por ahí a Paco Stanley, después me tocó trabajar con él más adelante, que era gente que era muy profesional y manejaba su voz como dioses, y me llamaba mucho la atención, me gustaba mucho este tema de las voces, y cómo sin ver, por eso te digo que cerraba los ojos y escuchaba sus voces, y era como no están los viendo a ellos, sino solamente las cosas que transmitían, y eso es lo que intento siempre, ¿no? Cada vez que tengo un papel tratar de transmitir como todas estas emociones que tienen los actores que interpreto, en un papel para que la gente cuando nos escuche, porque obviamente, pues, están escuchando una voz de una persona diferente, y el cuerpo y los gestos de una persona completamente diferente a esa voz, pero que hagan esa magia, ese click, ese, ese blip de, estoy oyendo al mismo, pues, ¿no? Eso para mí es un reto siempre y siempre, es como, quiero que la gente salga pensando que el actor que estoy doblando es esa voz. Disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Bueno. Claro, hijo. Adelante, mi amor. ¿A usted no le ha pasado? A mí ya, pero que el típico personaje que usted es de chiquito y es el, como el personaje adorado, que lo termina grabando? ¿Cómo, cómo? A ver, repíteme la pregunta. O sea, el personaje que tanto amas, que admiras, que lo veías de chiquito y te quedas, ese personaje es buenísimo, y lo terminaste grabando? Ah, pues a Beto y a Enrique de Plaza Sésamo, pues, eran de mis personajes favoritos y me tocó, bueno, tengo la fortuna ahora de hacerlos a los dos, llevo cerca de siete, ocho años haciéndolos a los dos, este, antes solamente hacía Beto, otro compañero hacía a Enrique, después ahí algo pasó, después me llamaron a mí, hice una prueba de voz, también me quedé con él, y empecé a hacerlos a los dos, es un personaje que, o son un par de personajes que me encantaba, me encantaba Plaza Sésamo, no me perdía los capítulos de Plaza Sésamo, y bueno, pues el Capitán América, me encantaban los cómics, los veía y el Capitán América, la verdad es que Iron Man y el Capitán América eran mis favoritos, pero de repente, si interpretar al Capitán América es como, qué maravilla. Es que, aparte yo, esa pregunta es a la que voy, ¿cómo le haces para cambiar de un tono de voz, o de una intención de voz a otra? Porque, ¿cuántos personajes llevas? No, pues no, la verdad es que no llevo la cuenta, pero es una lista, es una lista larga, pero siempre le digo a la gente que cuando interpretamos a papeles de personas reales, que nosotros decimos que es como live action, estos papeles, pues solitos, bueno, los que sabemos manipular la voz, nos van llevando por la actuación, y si tenemos estas armas, ¿no?, para poder interpretar este tipo de papeles, solita la actuación nos va llevando, o sea, es la misma voz, sí, es la misma voz, sin embargo, pues la actitud es completamente diferente, si tú oyes al Capitán América, es un cuate que es como cuadrado, serio, este, bien portado, ¿no?, cuadrado, muy cuadrado, y oyes a Deadpool, pues es un cuate que utiliza mucho la comedia, pues los tonos son muy de comedia, se sale de los estereotipos, habla un poco más agudo, bromea, se ríe, te dice groserías, es un cuate completamente diferente, oyes al señor Grey de 50 sombras de Grey, y es un cuate que es como más seductor, este, te enamora, es como controlador, ¿no?, este siempre está teniendo como esta necesidad de controlar a las personas, y solito, pues, ¿no?, es como, no es que sea fácil, no estoy diciendo eso, porque pues hay que estudiar para poder absorber todas esas cosas, o todas esas emociones que nos avientan a través de la pantalla estos personajes, para poder absorberlas, y nosotros a través de nuestra voz, porque no tenemos otro medio, es muy diferente estar enfrente de la pantalla, y estar actuando, y estar haciendo con las manos, y hablar, y que veas mis gestos, y todo esto, a solamente estar enfrente del micrófono, y aunque estemos haciendo gestos, porque tendríamos que estar haciendo lo mismo que está haciendo la tour, sin embargo, pues todo nuestro cuerpo está quieto, ni siquiera podemos hacer esto, ni voltar para arriba, ni voltar para abajo, porque tenemos que estar apuntándole al micrófono siempre, invariablemente, siempre tenemos que estar apuntándole al micrófono, entonces, es más complicado, cuando trabajamos con Start Talents, nos pasa que de repente se sienten un poco incómodos, porque dicen, y quedo con todo lo demás, ¿no?, sin embargo, pues, hemos tenido muy lindas experiencias de gente que lo logra, y que lo hace, y que saca toda esta energía, porque hay que sacar toda esta energía, y todas estas intenciones, a través de este instrumento. Sí. Sebas, ¿le quieres pedir algún consejo a Pepe Toño? Aprovecha, ¿eh?, aprovecha. Pues, nos vemos seguido. Sí, sí. Sí, porque trabajamos juntos, pues, y trabajamos bastante seguido juntos. Pues, es que hasta mi mentero, es una diocidencia de la vida, fíjate, nos contacté por diferentes personas. Les voy a leer algunos comentarios, ¿qué les parece? Rocky Solís dice que son algunos de nuestros alumnos de Kids Talent. ¡Qué emoción que hayas hecho la voz de una de las ardillas! Lía, Liza, ya ves, Roxana, te manda muchos aplausos. Hola, Roxana. Y, bueno, Lía dice Teodoro, justamente, mira. Eh, dice, oiga, conoció, dice Hernán Rodríguez de Costa Rica, oiga, ¿conoció a la voz de Iron Man? Ah, sí, pues, es un gran amigo mío. De hecho, yo le hice casting a la voz de, a quien se le tuvo que hacer casting, se le hizo casting. Y la primera película que hicimos de Marvel fue precisamente esa, la, de este gran universo que ahora se está formando, o que ya se formó, que tiene 10 años, más bien, este, pero que sigue, pero a mí me tocó hacer esas pruebas de Iron Man y, pues, el ganador absoluto y definitivo fue Izzy Tukiewicz, que es para mí un hermano, un hermano adorado, que amo, y hacemos una mancuerna espectacular siempre que nos juntamos para trabajar algún personaje, sobre todo cuando le toca interpretar a Robert Downey Jr., que creo que no hay mejor voz que la de él para interpretar a Robert Downey. Chiquito. El chiquito baby, dice, dime, dime, mi amor, adelante. Usted, en este momento, bueno, ¿usted admira a un actor de doblaje? O sea, ¿tiene un ídolo? Ay, pues sí, tengo a varios, tengo, la verdad es que tengo varios, la verdad es que todos a los que les gusta mucho su trabajo, pues son espectaculares, pero tengo muchos, este, sería un poco injusto que dijera varios y que se me olvidara alguno, pero te puedo decir, lo que sí te puedo decir es que alguien que me ayudó mucho cuando empecé fue Rubén Trujillo, siempre lo voy a decir, Rubén Trujillo me ayudó, este, muchísimo al principio para encontrar como esto, porque fue mi primer curso que tomé en una agencia de locutores, y me lo topé ahí a otro personaje que ni recordar su nombre, pero él me abrió mucho las puertas de esto y Eduardo Yacardi, Eduardo Yacardi también me dio un sinfín de oportunidades para entrar en este hermoso y maravilloso mundo. Fueron dos personas importantes a la hora de entrar aquí. Gracias, Sebas, por tu pregunta. Dice Laura, Sebastián es un enorme profesional, Diego, Sebastián Albavera fue quien hizo la voz de bombo, guitarra y tambor, la serie preescolar que transmitía por Disney Junior. Sí, ya también lo pusimos en la semblanza. Lía, hola Pepe Toño, ¿podría saludar a Lisa de la Peña con la voz de Deadpool? Hola Lisa, amo las malditas chimichangas, máximo esfuerzo. Gracias, Pepe. Laura Elena, un gran saludo desde Sinaloa a Pepe Toño y tía de Sebastián Albavera, muchas gracias por haber conectarte. Gracias. Saludos. Juan Flores dice, Pepe Toño, eres del gremio y que amamos lo que hacemos y además nos pagan. Te mando un saludo. Disculpe, perdón por interrumpir. ¿Puede hacerme un favor, Pepe Toño? Claro. Ahorita que saludo a mi tía, tengo yo un sobrino, que le gusta mucho esto de Marvel. ¿Le puedo mandar un saludo con la voz del Capitán América? ¿Cómo se llama? Gerardo. Gerardo, soy el Capitán América Steve Rogers y quiero decirte que una de las cualidades más importantes de un soldado o de un alumno es la paciencia. Puedo hacer esto todo el día. Gracias. De verdad me impacta cómo cambian las voces y yo solo tengo una. Te voy a ir a las clases por allá. Yo también. También algo que ayuda mucho para eso, digo, no es como que la gran cosa. Yo lo hago y digo, ayuda un poco, como comenzar a hablar así bajísimo y luego ir subiendo poco a poco hasta llegar a lo más agudo que puedas. Eso. Voy a intentar. Ayuda mucho para, o sea, hacer y luego lo vas haciendo más rápido, más rápido hasta que agudo, que diga grave y vas a lo agudísimo. Es que creo que la tengo muy aguda. Dice, hola, Pepe Toño, ¿podrías saludar a Luna y a Víctor con la voz del Joker? Uy, tienes muchos fans. Luna y Víctor, les mando un gran saludo y quiero preguntarles ¿por qué tan serios voy a quitarles esa sonrisa de la cara? Ya está, padrísimo. Dice Sam, please, ¿podrías hacer voces de personaje? Ya las hizo, Sam. Tienes que pedir una. Clave de Corona, ¿podrías saludar a Nati con voz del Capitán América? Bueno, tienes aquí a los papás. Podría hacer esto todo el día. Te manda saludos, Huesito Martínez, Hernán. Dice, la película de la era de Ultrón, ¿cómo se sintió cuando dijo el lenguaje de la escena del bosque? No, pues me encanta, me encanta porque por un lado tengo que decir lenguaje, ¿no? Para que no se escuchen groserías y por el otro, pues digo todas las groserías del mundo cuando interpreto a Deadpool, entonces hay una balanza que está perfectamente equilibrada. Tengo a mi diablo y a mi angelito. Ay, perdón, se me fue el micro. Y seguramente sí, la voz del Joker, ¿sí fue todo un reto? ¿Hay alguna voz que haya sido mucho más difícil? Esa fue la más complicada. Esa película fue la más complicada de mi vida, de la existencia del mundo mundial. ¿Por qué? Platícame. Pues porque es un personaje muy oscuro. Yo, bueno, cuando estudias, pues, actuación estás con estas herramientas para poder interpretar a la mayoría de los personajes. Sin embargo, siempre pienso que cuando un actor ha vivido el cielo y el infierno, me refiero a que cuando están hasta abajo, hasta abajo, que están muy mal y están también en el top, es cuando se les abre todo el mundo de cosas para poder interpretar a todos los papeles, ¿no? Todos los papeles. Sin embargo, cuando me toca interpretar este papel, pues es un personaje que yo soy mucho de vivencias, pues, ¿no? Mis apoyos son mucho las vivencias y, pues, no tenía algo parecido a eso, pues, entonces había que escarbarle por ahí a la fantasía. Y además, pues, soy alguien que se mueve dentro de este mundo blanco, pues, ¿no? De este mundo de no abuso, soy vegano, eso quiere decir que no como animales, pues, me gusta hacer ejercicio, trato de, más bien, no, no trato, no abuso de las personas, no le veo la cara a la gente, trato de ser empático. Entonces, de repente interpretar un papel que es completamente lo contrario. Lo opuesto a ti. Es complicado, pues, es muy cómodo de repente interpretar las voces de Matt Damon o de Ryan Gosling o de Ryan Reynolds o de Leonardo DiCaprio o de, este, Galifianakis o de Orlando Bloom o de el que tú me digas porque son cuates que, pues, trabajan más como estas ondas de o la comedia, ¿no? O los galanes, ¿no? Sin embargo, entrar a un mundo oscuro, al mundo de los villanos, pues, es más complicado. Y ese fue un primer topón que tuve como de, ¡woho!, ¿no? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy sintiendo? Es como, era como completamente nuevo para mí porque, además, era una película demasiado fuerte. Es una película muy, muy fuerte y nunca había, vaya, había hecho papeles de villanos, pero no, no de ese tamaño, pues, o sea, eran más como de caricatura, no la comedia, ya sabes que el malito que hace, hay algunas cosas, pero no dejamos de reírnos, pero este cuate era, era un peso pesado. Pues, entonces, estar dentro de la cabina, estar con una pantalla muy grande, estar recibiendo como toda esta energía de este personaje y estarlo viendo, te digo, en una pantalla muy grande, se me fue metiendo de que, literal, como le pasa a Venom, se me fue metiendo aquí todas estas cosas negras en el cubo y había momentos en que yo me tenía que, literal, sacudir esta energía. Me acuerdo que la primera, la primera noche, pues, no, no pude dormir porque cometí la estupidez. Siempre trato de, de no llevarme los personajes afuera de los estudios. Afuera de todos los estudios. Y ese día se me olvidó, no, no pude dormir y al día siguiente, pues, obviamente, pues, ya sé por qué no pude dormir porque siempre que me toca algo como de ese tamaño un poco complicado, siempre hago alguna meditación como para volarlo por ahí y que desaparezca ahí ese día, no. Pero fue tan fuerte la, la energía que sí, terminaba una escena y tenía yo que caminar tantito para sacudirme esa energía que hacía que se me pusiera la piel de gallina, pues, no, fue, fue muy complicado. Además, estaba un representante ahí de, de cliente, estaba el director que, que era Ricardo Tejedo. Era un papel muy importante, entonces todo era como una atmósfera fuerte, fuerte, muy fuerte. Te digo que la más fuerte. Y, y fuera de eso hay otro personaje que me gusta mucho que es una ardilla de una película que se llama Over the Edge o Vecinos Invasores que se llama Jami. Jami, yo quiero ver galleta. ¿No? Y ese personaje que lo interpreta Steve Carell también tiene un trabajo de voz espectacular, espectacular. Me acuerdo que acababa yo de tomar un curso con un muy amigo mío que se llama, ay, se me olvidó ahorita el nombre. Ahorita lo digo, ahorita lo digo. Pero tomé un curso con, con él muy importante y me ayudó muchísimo para descubrir en dónde colocaba, qué hacía, en dónde metía la voz, hacia dónde la levantaba, luego la bajaba hasta el piso, los agudos para tratar de alcanzarlos. Fue una experiencia maravillosa, pero también fue un gran trabajo, totalmente del otro lado, ya en el lado de la comedia, pero un trabajo espectacular de esa ardilla. Yo creo que hay muchas cosas importantes. Víctor Manuel Rodríguez, Víctor Manuel Rodríguez se llama, un gran, también es locutor, también hace este doblaje y es un gran maestro, tiene un método espectacular. Si algún día tienes oportunidad de entrar, Sebas, no sabes las cosas que vas a aprender ahí. Víctor Manuel Espinosa, no Rodríguez, Víctor Manuel Espinosa. Saludos a Víctor Manuel Espinosa. Saludos, además un gran, un gran locutor. Oye, Sebas, y por ejemplo, ¿tú cómo te ves a futuro? Yo sé que no puedes contestar ahorita a tus planes, pero sí podrías dar una visión de cómo te ves, ¿no? Por ejemplo, de lo que estás haciendo ahorita. Pues, pues yo ya me vería haciendo lo que, pues, haciendo esto que me gusta del doblaje. Más aparte, a mí me gustaría, pues, aprender a dirigir y eso, y pues, compartir créditos con gente igual de grande. No sé, tal vez Alfonso Obregón, bueno, sí, con Alfonso Obregón, con un director que me cae muy bien, Pascual Mesa, no sé, Cristina Hernández, y pues varios de esos. O sea, pues, no tengo palabras, me gusta. Eso es lo que simplemente quiero. ¿Qué te gusta más? Las caricaturas, las series, los villanos, ¿qué te gusta más? Pues yo de superhéroes no soy mucho, yo soy más bien de muchas comedias. Qué chistoso que te gusta más de comedia. Yo sería más de superhéroes, fíjate que yo soy más fan de superhéroes. Pues vamos a seguir, les voy a seguir leyendo. Podría saludar a Jonathan con la voz del Joker. Uy, creo que es la voz favorita. ¿Por qué tan serio? Voy a quitar esa sonrisa de tu cara. También un saludo para Emilio, y tiene una pregunta, ¿cuál fue tu doblaje más difícil? Lo más ya lo dijo, es la del Joker, pero no sé si quieras mencionar algo más. No, pues dijimos que es de Joker, y también este personaje de Jami, por el trabajo espectacular de voz de Steve Carell. Ya también dijimos, ¿esa es Rocky? ¿Cuál fue el personaje que más le gustó grabar? ¿Puede saludar, por favor, a Luis con la voz del Capitán América? A Luis. Luis, podría hacer esto todo el día. Soy el Capitán América Steve Rogers. ¡Vengadores unidos! Dice Pepe y Toño, ¿qué tan complicado fue hacer el papel del Guasón? Bueno, ya lo dijo también. Muy complicado, ya lo conté, muy complicado, muy complicado, de no dormir una noche. Yadira, ¿podría saludar a mis abuelitos Arturo y Alejandra con la voz de Beto y Enrique? Ay, Arturo y Alejandra, yo soy Beto y quiero mandarles un saludo. Saludos a Josh. Me voy a meter al baño con mi patito de hule. Dice Hernán que cuando pueda siga su canal, al igual que Sebas, que sigan su canal de Ticotuber y Griegate, con la voz de Capitán América. Ok. Dice, hola Pepe y Toño, por favor, ¿podría saludar a Santi? Bueno, la voz favorita de Santi es de Spider-Man. Ah, yo no soy Spider-Man. Alguna vez lo hice, me tocó hacerlo hace muchos años en una serie que se llamaba Spider-Man Ultimate. Y era un Spider-Man que era como negro, como negro con rojo. Y me divertía mucho porque podíamos decir un montón de cosas. Había muchas referencias. Yo soy mucho de referencias, yo siempre meto cosas en mis personajes, ¿no? Ya ustedes, yo creo que ubican perfecto a James, ¿no? Del equipo Rocket y siempre estoy metiendo cosas para que la gente se divierta. Soy muy fan de estar metiendo referencias de otras cosas en otros proyectos, ¿no? Este, por ahí escondidos y me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho esa onda. Ahora, pronto ojalá que se estrene una película que acabamos de, que terminamos el año pasado que se llama Free Guy, en donde sale Ryan Reynolds. Es una película que habla como de videojuegos y está espectacular. Ahí les va a encantar la película, ahí van a encontrar muchas cosas. Pero volviendo a esto, les digo que me gustan mucho las referencias hablando de Pokémon, pues, ¿no? Ahora, esto es lo de mía. Esta sí ya es mía. Yo nunca me he dedicado al doblaje, sin embargo, he crecido durante 27 años en el mundo de la televisión, ¿no? Ajá, ajá. A mí me da como la curiosidad y la espinita de probarlo. ¿Cómo puedo comenzar si no he tomado un curso, si ya soy grande? No importa, la verdad es que no importa la edad, pero siempre recomendamos que la gente estudie actuación. O sea, de repente cometemos el error de entrar como a cursos de doblaje sin ser como actores. El curso de doblaje es, o sea, si dentro de ese curso de doblaje te van a enseñar un buen tiempo o hay un buen temario de actuación, está maravilloso. Pero entrar así de la nada a un curso de doblaje no te lo recomiendo. Te recomiendo que mejor tomes buenas clases de actuación, un buen curso que te lleve más de un año o más de seis meses con buenos maestros y que te vayas metiendo a que te enseñen, pues, cómo hacerlo. Hay quienes lo hacen bien, hay quienes no lo hacen tan bien. Entonces, infórmate qué han hecho, quién da los cursos, si están activos, todas estas cosas. Y si están también vigentes, porque te digo que luego nos ven ahí como las caras, pues. Sebas, actualmente, ¿qué estás haciendo, corazón? ¿Estás grabando algo o vas a practicar o hacer casting para algo? Cuéntanos. Bueno, pues voy a decir algo. No voy a decir nombres de los proyectos, pues porque todavía no he estrenado, pero solo voy a decir una cosa. Bueno, pues, este viernes van a salir tres cosas, que es las cosas que más me gustan. Pues, no sé si se puede decir, yo creo que no, así que no voy a decir qué, pero pues. Tú di lo que quieres mientras no te comprometas. No sé cómo me voy a comprometer, así que mejor digo, pues. Nada más dime, serie, tele, película. Tengo una idea. Mejor voy a decir eso. Ya que esto ya se estrenó y, o sea, está saliendo, ya se estrenó, ya hay capítulos donde salgo. Así que, pues, ya, yo creo que ya podría hablar. Si ya salió, lo puedes decir, se ve. Ah, ok. Pues, creo que el personaje que más me ha gustado, o sea, de los que estoy haciendo y, bueno, más bien de los que ya hice hace poco, creo que es Tommy de WandaVision. Creo que sí es ese. La que está en Netflix ahorita. No, en Disney Plus, la de WandaVision. Ah, sí, perdón, sí, es cierto, está en Disney. Tiene store-ups ahí. Dice Laura Rojas, Sebas, esto es para ti, Sebas, ¿qué personaje te gustaría hacer en el futuro? Pues, eso sí no lo había pensado, pues, me gustaría hacer, pues, seguir haciendo el personaje que hice hace poco en la película, en la película de Scooby. Sí, seguir haciendo a Fred, pero si sale en niño, ya, ya luego que crezca, pues, hacerlo ya en adulto. Eso me gustaría hacer. Que ese es de los personajes que veía de chiquito y decía, este es santo personajazo. Eso estaría padre, fíjate, porque es como las series que van de temporal, ¿no?, temporada, que los vas, o sea, digo, en la tele los ves creciendo, creciendo, creciendo. Ahora en doblajes estaría interesante escuchar cómo va cambiando la voz de Sebastián, ¿verdad?, y Pepe Toño. Sí, claro, sí, sí, generalmente se quedan como de esa edad y ya después hacen otra serie y ya los ves como de otra edad, es difícil como que, como que vayan creciendo, pues, es medio complicado eso, pero, pero sí que de repente ya los ves muy grandes o que los ves muy chiquitos, sí. Sebas, te tienen otra pregunta, Diego dice, ¿cuál fue tu doblaje animado favorito? Pues, mi favorito favorito, que con el día que se estrenó, estaba, ay, ya despiértense, despiértense, eran como las siete de la mañana, ya despiértense, ya estrenó, ya estrenó, era Escuchi Puchi en BPROE, eso fue. Esa es la que más te ha gustado. Sí, es que es como el típico personaje gracioso, ese es, por eso es que me encanta Escuchi Puchi, aparte porque, sí, pues, es un personaje muy divertido y, pues, hice mucho doblaje en él y es por eso. Oye, Pepe Toño, ¿ya hay alguna voz que a ti te gustaría hacer a futuro también? ¿O ya dices, ya hice todo? No, 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 claro, no, pues, la verdad es que, pues vaya, no sabemos que venga al futuro, me encantaría seguir haciendo todos estos personajes que hago actualmente, no es que sea la voz oficial de ellos, pero me encantaría seguir doblando a Matt Damon, a Leonardo DiCaprio, a Chris Evans, ¿no? Este, a Ryan Reynolds, a todos ellos, me encantaría seguiros doblando y, y si alguien me preguntara, oye, ¿y qué personaje te hubiera gustado hacer? Me hubiera gustado mucho doblar o a Al Pacino, ¿no? O a, o a Robert De Niro, o me hubiera gustado doblar a Robert Redford, me hubiera gustado doblar a, eh, híjole, a Sean Connery, ¿no? A todos esos señores que tienen esas vocesotas tan hermosas, pero, pues, bueno, no, no, no me da la voz para, para llenarlos, pues, la edad, ya me estoy acercando, pero todavía me falta un ratito, pero. Ay, cálmate, si te ves muy chavo. No, pues, chavo, pues, ya tenemos cincuenta y tres, no, no me da la voz, pues, todavía tengo la voz, este, medio jovenzona, pero me hubiera encantado doblar a cualquiera de ellos, me hubiera encantado, me hubiera gustado también mucho doblar a Robert Downey, porque creo que también es un actor que merece todo mi respeto, yo creo que es de mis favoritos, y no mi, mi, mi favorito, pero, te repito, pues, no hay mejor voz que la de, que la de Iti, y él tiene la voz en, en, en original, Robert Downey en original, pues, tiene la voz un, un poco más pesada, y la voz de Iti es muy, es muy gruesa, es una voz, este, grave, muy, muy grave, y, pues, le va perfecto, pero me hubiera encantado doblar, algún día, lo doblé en una película hace muchos años, en una película que se llamaba Philadelphia, lo doblé, todavía no tenía la voz así de, de, grave, pero, uf, me hubiera encantado, me hubiera encantado doblarlo actualmente, ¿no? Eso me hubiera gustado mucho. Pues, yo sí quiero retomar varios puntos para papás, o, gente de mi edad, tan chava, que quiera todavía incursionar en el doblaje, no hay edad, ya lo dijo Pepe Toño, estudiamos teatro, por eso están también aquí, mis alumnos de teatro fascinados, viéndote en este momento. Exacto. Qué bueno que te escuchan, que meditas, que haces ejercicio, para que no piensen que nada más uno vaya a actuar y se va a acostar, no, hacemos ejercicio. No, hacemos ejercicio, hay que comer bien, hay que comer hereduras, este, pues, hay que alimentarnos, hay que alimentarnos, padre, pues, hay que ver todas las cosas que nos pueden o no, este, hacer daño, no abusar, yo no digo que no los coman, pues, pero no abusar de los dulces, no abusar de los refrescos, yo ya no los tomo, llevo más de 15 años no tomando azúcar, no tomando refrescos, este, tampoco, pues, te digo, repito, no como nada que tenga contenido animal, tampoco como gluten, ¿no? Entonces, pues, sí, sí, hay muchas cosas que te hacen que te vuelvas, no una mejor persona, pero que esté saludable, pues, ¿no? Y eso te va cambiando un poquito como el chip, el hacer ejercicio, el que te levantes y tiendas tu cama, el que tengas hábitos, que te laves la boca, eso te va a generar muchas cosas buenas más tarde, porque si no te las, si no te lavas la boquita, pues, al rato vas a andar sufriendo ahí con el, con el dentista, que te laves la boca, que te digo, te repito, que hagas ejercicio, ¿no? Que siempre trates de, de ver a los demás, ¿no? Y siempre trates de, de verlos con, con empatía, siempre trata de ver a la gente, si vas a hacer algo, trata de que a esta gente no le vaya a lastimar, siempre pinza en las cosas que no te gustaría que te, que te hicieran, pues, no, siempre ser empático con la gente, siempre ponerse en los zapatos de los demás. Claro, y en la época que estamos, pues, todavía viviendo, eso es lo que más necesitamos, alianzas, amor, respeto por lo que hacemos, paciencia, y las palabras tan sabias que nos acabas de decir, sobre todo, digo, para todas las edades, pero en mi caso, en nuestra academia, a nuestros, a nuestros alumnos, perdón, que se cuiden, que hagan ejercicio, que sean muy, muy alegres, muy positivos como Sebastián, que seguramente ya trabaja todos los días, ¿qué va a hacer? Estudias también en la mañana, y aparte estás con lo del doblaje, Sebastián. Pues, sí, pero, pues, por ejemplo, respecto a lo de las clases en línea, solo tengo los lunes, miércoles y viernes, ya de ahí tengo el día libre para hacer doblaje, por ejemplo, los martes y jueves igual tengo libre. O sea, así que casi casi en cualquier momento estoy disponible para hacer. Pero también te va, ya acuérdate de lo que acaba de decir Pepe Toño, hay que darse el tiempo de meditar, de ese ejercicio y demás, ¿eh? No todo es trabajo, hay que alimentar el alma, ¿verdad, Pepe Toño? Híjole, luego nos cuesta un poco de trabajo, porque sí nos llenamos de trabajo, y si no, vamos con esas cosas como meditar, como hacer ejercicio, ¿no? Yo te puedo decir, acusándome un poco que hace mucho que no salgo de vacaciones, es porque me la he vivido trabajando los últimos ocho, digo, siempre he tenido gracias al universo mucho trabajo, pero llevo ocho años casi, nueve de ahí. No puedo salir a unas buenas vacaciones, pues, sin embargo, pues, mi casa es un lugar donde me siento muy, muy, muy bien, y te digo, el trabajo no es trabajo. Definitivamente, de repente, te causa estrés, y sí te causa estrés, pero, pues, para eso hay que meditar, hay que darse el tiempo, sí, de descansar. A lo mejor no me da la vida para salir tanto y darme unas escapadas de vacaciones, que lo tengo que hacer muy pronto, definitivamente, tú lo has dicho, pero, pues, con meditación, con ejercicio, ¿no? Yo, este, leo también un poco, descanso también, me doy mis tiempos como para salir, caminar, bla, 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 pero todas esas cosas son importantes para despertar un poquito el alma. Sí, como cumplir sueños y eso. Exacto. Sí, por ejemplo. Oye, Sebastián, ¿tú qué le dirías? Perdón, te interrumpí, dime. No, no, adelante. ¿Tú qué le dirías a los pequeñitos de tu edad que están ahorita encerrados, que todavía, de repente, ya quieren salir, todavía no se puede? ¿Tú qué, qué mensaje les darías? Pues, lo que les diría es que sí, se cuiden mucho, pero, pues, pueden, si tienen patio, pues, que salgan a caminar, pues, si viven con algún hermano o cualquier cosa, pues, pónganse a jugar fútbol, cualquier cosa, o, pues, para que no se sientan tan encerrados. O sea, yo sí he tenido la fortuna de salir, pues, por los llamados. Y, pues, ¿qué les puedo decir? Pues... Que siempre hay algo que hacer para emprender. Siempre hay algo que hacer. O sea, no fuera, no todo es afuera, también puede ser cosas adentro, como lo que les decía, salir a caminar ahí en patio, cualquier cosa. Y, Pepe Toño, ¿algo que te haya costado trabajo de adaptarte en pandemia? Ah, pues, bueno, los primeros tres meses fueron terribles, ¿no? Este... De repente no tener aquí a la gente que nos ayuda en casa y estar... Mi madre vive conmigo. Vivimos nada más ella y yo aquí en casa con mis hijas adoradas, que son mis perritas. Tengo tres perritas adoptadas. Has de saber que tengo también una asociación con una amiga y varios amigos. Pues, no es mía la asociación, en realidad es de ella Graciela Mata, pero yo la ayudo mucho con la asociación. Tenemos una asociación de animalitos en situación de calle que se llama Por los que no tienen voz. A una de ellas la adopté ahí, las otras dos, una de ellas ya lleva siete años conmigo, la otra lleva once. Y, pues, han sido un... Alivian, es como un abrazo tener a mis hijas aquí porque siempre hay alegrías como con ella. Pero lo más duro es, de repente, imagínate, si estoy trabajando todo el día, trabajar, limpiar la casa, darles de comer, que si llega el súper hay que limpiar. Y sobre todo al principio, los tres primeros meses fueron terribles, fueron terroríficos porque, pues, te digo, no tenía quien me estuviera ayudando. Ahorita ya llevan un buen rato viniendo la señora que me ayuda aquí un poco con la casa y otro chavo que me ayuda también aquí a ir por las cosas, a limpiar el jardín, porque además hay un jardín grande aquí afuera, entonces, pues, había que hacer también el jardín y la propósito, el ejercicio y el trabajo que fue brutal, brutal. Fueron, de verdad, tres meses de aprendizaje, de tolerancia, de paciencia, de tranquilizarnos, pues, porque de verdad fueron fuertes, fueron muy, muy fuertes. Y eso aprendí que hay que ser pacientes, hay que respirar, hay que adecuarnos un poquito, ¿no? Pero, híjole, sí, sí, estuvo duro, estuvo duro. Y sigue, pues, pero siempre la gente que te oído es muy, muy valiosa. Bueno, ya casi se nos termina el tiempo. Les voy a leer algunas últimas preguntitas o comentarios. Ok. Dice, pregunta para Sebastián, ¿te gusta guitarra y tambor? Pues, cuando lo grabé, sí me gusta, pero, pues, yo no he tenido la fortuna, la suerte de poderlo ver. Bueno, solo lo vi una vez, pero fueron, ya había 10 segundos para que se acabara. O sea, había esos 10 segundos, le digo, mamá, mamá, mira, está saliendo guitarra y tambor, y ya, no lo vi. Pero, pues, cuando lo grabé, sí me gusta. Creo que aprendes viéndolo. Pues, sí, está muy padre ese proyecto. Yo, en cualquier proyecto me emocionaría, no importa cuál fuera. Todavía me sigue pasando cuando hago cosas para televisión. Hernán dice, ¿puedes decir, suscríbanse a TicoTuber con la voz de Capitán y de yo qué sé? Suscríbanse a TicoTuber con la voz del Capitán. Suscríbanse a TicoTuber. Listo, Hernán. Gracias por conectarte desde Costa Rica. Muchas gracias a nuestros alumnos de Kids Talent, a papás, a Sebastián, que nos dio mucho gusto conocer a un pequeño ya emprendedor en el tema del doblaje. Te deseamos mucho éxito, corazón, que sigas así tan, con toda esa energía, con todo ese positivismo. Yo sé que vas a llegar muy lejos. Muchas gracias. Gracias. Oye, ¿está tu papá por ahí? Sí. A ver, conozcamos al papá de una vez. Un segundo. Nos gusta conocer a la familia. Oye, ¿los papás no participaron, eh, Clau? Sí, también te preguntaron. Ya te leí preguntas. Ahora sí que literal fueron los más, ¿no? Sí tengo papás aquí muy emocionados. A ver, papás o mamás, manifiéstense otra vez. Sí, tenemos bastantes conectados viéndote. De hecho, hasta mi productor de streaming es tu fan, ¿verdad, Hugo? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se llama usted, señor? Lenin Albavera, para servirles. Lenin, ya para que conozcan quién está detrás de apoyando a su hijo, ¿verdad? Pues sí, hay que apoyar este talento, ¿no? Este, tuvo ganas de hacer esto y, pues, ahora hay que ayudarle, ¿no? O sea, no puedo abandonarlo. No, no, no. Le agradecemos. Le agradecemos. Aplausos de sus papás que apoyan a los hijos que, si quieren hacer algo, los apoyan para que hagan eso y no lo que los papás quieren. Sí, él quiso hacer esto y, pues, bueno, ahora estamos adaptados a una nueva normalidad, ¿no? Hay que hacer una pequeña cabina porque ahora se graba a distancia y, pues, es la única forma que hay ahorita de apoyar a los muchachos, ¿no? A estos nuevos talentos dentro del doblaje. Qué padre que lo haga, señor. Lo felicito yo también. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por estar también el día de hoy aquí. Siéntese ahí, ya casi nos vamos. Nos vamos a despedir. Porque yo lo veo muy abajo. Sí, como que le quedó chiquita la cita. Sí, no, no, no. Es que tenemos una y, pues, aquí la comparto con Sebastián. Gracias. Qué bonito. Me encanta eso. Mira, ya se manifestaron los papás para que no digas, ¿eh? Dice, dice, Ar, gracias a los dos por compartir su experiencia. Saludos. Claudia Corona, súper sonrisota, te manda. Laura Rojas de Costa Rica, es la mamá de Ticotuber. Ya ves, te digo, ahí están. Perfecto. Yadira, te manda saludos. Y, bueno, pues, se nos acabó el tiempo. Huguito, ¿quieres alguna pregunta para este PP? Ya que tú me dijiste que eres súper fan y guau, desde que le mandé el flyer. Voy a ver si por ahí se manifiesta en el chat, aunque sea manifiesto. Es medio penoso, Huguito, luego no quiere participar. Oh, qué una canción. Ahí en el chat. Bueno, felicidades para Sebas. Y, bueno, pues, muchas gracias, Pepe Toño, de verdad. Súper, súper persona que eres. Muchas bendiciones. También para ti, mucho éxito. Muchas gracias. Y que sigas logrando también tus metas y tus sueños. Mientras amemos lo que hagamos, siempre va a pasar. Eso está destinado a pasar siempre que amemos lo que hacemos y que nos guste hacerlo. Somos parte del gremio aquí los tres. Exacto. Bueno, muchas gracias por invitarme, Clau. Gracias. Un beso. Bye. Gracias, Pepe Toño. Gracias, Sebastián. Y nos vemos en la próxima emisión de Kids Talent. Bonita noche. Igual. Adiós. Adiós.